No sé si acabo de llegar en el momento justo, en el momento idóneo, chequen ahí hay dos Lamborghinis, me acabo de encontrar uno Es una belleza, vean nada más las llantitas que tiene, ahí tiene la TH Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Cacerías a Escala, este día, este día soleado Espero, espero vaya a estar muy chido Voy a lanzarme a la cacería amigos, al ratito, un poquito más tarde voy a ver a un compa, un compa acá por Cuntitlán A conseguir una pieza, una pieza chidita, yo la verdad siento que se va a poner chido esto Y pues voy a ir, tratar de ir amigos a la segura, a las tiendas en donde he estado encontrando ahorita últimamente en estos días cosas buenas Por acá, por el Estado de México, a ver qué show, tengo curiosidad de ir por ejemplo a lo que era mi Walmart favorito hace algún tiempo Ya realmente se le quedó el nombre así amigos, nada más porque pues sí, en algún momento llegaron a colgar bastante bien Tristemente vienen cambios de administración y demás y pues ya, ya no es lo mismo el día de hoy amigos Pero pues bueno, sean todos bienvenidos y pues quédense al final de la cacería amigos Porque vamos a hacer el sorteo del último grupo, el grupo E me parece Y pues a darle con todo amigos, así que pues adelante con ella Amigos y amigos, estoy nada más y nada menos que en este Walmart Lo que es, ya menamente ya le digo así amigos por costumbre Pero es el famoso Walmart favorito Y pues bueno, ahorita acabo de encontrar cositas interesantes de Hot Wheels Premium, chequen Este está de lujo, ¿eh? ¿Qué opinan? Ve nada más esa llantota que tiene en la parte trasera Se ve muy bien, ¿eh? Este me gusta Creo que no es de todo muy fiel al auto de la película Porque creo que la llanta está totalmente destapada en la película Estas llantas delanteras Pero wow, la trasera sí se ve impresionante, se ve chida ¿Qué opinan amigos? Ahí la turbina y toda la onda Vientos, ¿eh? Este está padre, me gusta Está chidito Por ejemplo acá también tienen un Audi De hecho el Audi es el único que tienen repetido, ¿vean? Ahí está, el Audi Bonitos detalles, nada más Chulada Allí está amigos Vean por ejemplo aquí Este también está muy bueno, ¿eh? Este también está muy bueno Este me gusta Nada más que yo me llevaría este amigos ahorita En este preciso momento Me gusta Se ve padrísimo Pero saben, la situación es que pues cuestan estos 170 pesos Y en reventa la verdad es que si se esperan un ratito Los pueden encontrar hasta 120 pesos Posiblemente Porque son autitos un poquito entre fantasía Un poquito entre realistas Los pueden encontrar a lo mejor en 100 pesos Digo, yo recomiendo que sí sea así amigos Se esperen un ratito Aunque bueno, si les gusta mucho pues da igual, ¿no? Da igual Realmente El precio Vean por ejemplo este otro brother Portuvagon Este de las tortugas ninja, ¿vean? Ahí está Turtles Se abre incluso esta compuerta Perdón amigos Es que me distrae Y me distrae ahorita Creo que me están boceando O algo así Pero bueno Vean por ejemplo aquí Chequen Estas piezas realmente a mí me gustan amigos No sé si a ustedes les notan Vean Pero pues está Está chidito Está interesante Está vagon Está padre Está por ejemplo también esta Dodge Ram Me parece Es una Ram Larami Larami Ahí está Son buenas piezas amigos Los Greenlight Pero si también este Hay que buscar los mejores precios Vuelvo a lo mismo Si les gusta mucho una pieza Pues que más da, ¿no? Que más da Ahí está muy leve Está muy leve los hotwits básicos Realmente aquí Este Como ya les había mencionado en otras ocasiones Ya este Pues esa época Esa época donde encontrábamos cosas buenas aquí Ya fue amigos Tristemente Ya fue Pero bueno Pues siguen teniendo cosas distintas Y Cosas buenas En otros rubros Por ejemplo Este está chidito Tiene por ejemplo Uno que otro Greenlight De repente sí he visto que han colgado cosas chiditas de estos De los Premium Incluso creo que de Matchbox También está chido Ahorita voy a ir para aquel lado Porque sí vi cositas interesantes Pero bueno amigos Ahorita Ahorita como estas cositas Y nos vamos directo a la sección de Matchbox Amigos y amigos No sé si acabo de llegar en el momento justo En el momento idóneo Chequen ahí hay dos Lamborghinis Me acabo de encontrar uno Aquí también estaba aquí hasta el frente Pues me parece que acaban de colgar Siendo sinceros me parece que acaban de colgar Incluso también aquí está Liberty Walk Chequen Qué chula de vista Está también este otro brother Vean Este BMW El Nissan Yo realmente quiero llevarme otro de regalo Ya llevo Llevo uno de una cacería pasada Y otro para mí amigos O no sé Realmente este casi no me gusta Tengo que ser muy honesto Tengo que ser muy honesto Pero pues bueno Ahorita voy a ver Déjenme ver nada más Cuál es la mejor Tarjetita Me parece que este Está más chido Sí este está más chidito Ok Uno de regalo amigos El otro para mí Aquí está esta otra belleza De Nissan Batimovil No sé Me parece que acaban de colgar amigos Ahora sí que yo estoy viniendo A la cacería De forma constante Vean Este se me hace bien curioso Bien curiosito Ok Lo voy a poner aquí No creo que sean las piezas más buscadas La verdad Pero La verdad es que lo voy a Lo voy a evaluar para mí Si me lo llevo para mí También una de las cosas que vi ahorita amigos Es un Porsche Ah pues miren De hecho aquí lo tapé con este otro Este otro está interesante amigos No sé si siga siendo buscado Ven El Porsche ¿Qué dicen? Esa es pieza buscada ¿O qué onda? A mí me gustó más el que estaba así como plateado No sé ustedes ¿Qué opinan? Pero pues bueno banda Ahí está Lo chido Vean el Viper Ok Déjenme ver No, no puedo poner nada En otro lado Pero chequen Aquí está el Dodge Viper Nada más Qué chulada Dodge Es una pieza que me gusta amigos Es una pieza que me gusta Vean incluso ahí sus Sus tampos que tiene Este Walmart Vean aquí hay una GMS También Ok Pues bueno Una de las cosas que quiero hacer ahorita Es ir a la otra sección Porque tiene dos secciones Esta sección está en las cajas amigos Este también está chulo Este se lo compré a mi hermano En una cacería En la que vine con él Vientos Pues está chido Está chido Al menos ahorita ya encontré Mis Lamborghini Ahí hay más cositas Se ve bien ¿Qué opinan? El King Kuda Este otro brother También está chido Aunque siento que ese Nissan No fue tan buscado Si hubiera sido Nissan Skyline Hubiera volado ¿Qué opinan? ¿Qué opinan amigos? Vean este parece como de Fórmula 1 Próximamente amigos Hot Wheels Me parece que los próximos Años Ya va a traer lo que es la licencia De De Fórmula 1 De hecho ahorita ya la tiene Va a sacar un auto Me parece Creo que en los Redline Clubs No estoy equivocado Pero pues bueno Ahora sí Para que esté en el pendiente Banda Vean Aquí hay una motito igual Chequen Está chula ¿Qué dicen? Déjame ver aquí Si hay algo más Otro Liberty Walk Chequen Vamos a ponernos así Hasta el frente Para que se vea bien Nuestra Nuestra imagen Ahorita que nos levantemos Vientos Pues está chido A ver acá Vamos a ver un tantito Los Smashbox Porque Si salió un Super Chase Ay la vez pasada Puede ser Que salga de nueva cuenta Es un Opel Color naranjita Vamos a ver aquí Rapidín Así de este lado Bueno la verdad Es que los Smashbox No necesitan presentación Están muy chulos Vean por ejemplo Este Camaro Sus detallitos frontales Bien puestecitos Y el color ¿Qué me dicen? También hay varias motitos Por lo que estoy viendo Acá hay otra moto Vean Un Porsche Hasta allá atrás ¿Ya lo vieron? La Jeep Esa Jeep Está chulísima Bien Entonces pues Hay cosas buenas Cosas buenas Hay muchos Muchos Golf Vean Ahí está Esta belleza de auto Chulísimo Ay 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 Aquí hay otro Golf Vean Vientos Pues yo creo que Así va a estar chido Está chida la vista Vean La Lamborghini El otro Liberty Wall Porsche Motito Chulada Chulada De vista ¿Qué opinan? Si valen algunas de estas piezas Vámonos a la otra sección Amigos Les digo que hay una sección Más por allá Este Y a ver que más encontramos De aquel lado anda Vientos Pues si me parece Que nada más fue adelante Amigos Aquí se ve muy normal Muy normalito Pero vean O sea Bueno independientemente de eso Yo les digo que si han estado colgando Bastante chulo aquí Chequen Este es uno de los Famosos Treasure Hunt O Super Treasure Hunt Que deben de salir en un lote Creo que es el lote N Si no estoy equivocado Pero vean Aquí está por ejemplo Bueno pues aquí si hay Este Está un poquito más rezagadito aquí Pero si me ha llegado a tocar En otras ocasiones Que aquí cuelgan así Y si encontramos todo lo chido Al menos ahorita ya me tocó la mía De encontrarme los Lambo Porque en una de las cacerías pasadas Amigos no sé si se acuerdan Que encontré ese Lamborghini Pero la tarjeta estaba bien Ahora si que bien desgraciada Si 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 la habían hecho La habían hecho papilla Estaba toda doblada Este Pero Pero pues bueno Ahorita ya las pudimos conseguir Con una tarjetita mejor Bien entonces pues está chido Está chido lo que colgaron Amigas y amigos Y como les decía banda El sol El sol realmente está potente ahorita Está bien raro el clima Si no sinceros Hace a veces calor A veces hace mucho frío Está bien raro realmente Por ejemplo Climas como el de Guadalajara Realmente se definen Y ahí si dicen es calor Y es calor brother No es realmente como aquí Aquí está súper raro amigos Pero quiero que vean Nada más Ni nada menos Lo que tengo aquí amigos La piecesota Que me acabo de encontrar El día de hoy Banda Chequen nada más Qué chulada Qué chulada de pieza Qué opinan amigos No se crean amigos La verdad es que pues Obviamente ya conseguimos La pieza Aquí está el famoso Super Treasure Hunt Del super trofeo Una chulada amigos Una chulada Es una bestia Pardo amigos Vean les voy a dejar aquí Las imágenes más de cerca Para que lo aprecien Es una belleza Vean nada más Es las llantitas que tiene Ahí tiene la TH La pintura Es una belleza amigos El modelo pues No necesita presentación Esta piecesota Yo la pude conseguir amigos Ahorita con un compa Este Me puse de acuerdo Por acá por Tutitlán Con un amigo Y pues la verdad es que Pues me dijo Mira bro Te la voy a dejar Este yo dije Pues no sé brother Realmente la pieza Más o menos Que yo sepa Andaba como en unos Dos mil pesos Hace como mes y cachito Un precio realmente Para mi exagerado Siendo sinceros Bueno independientemente De que la pieza Es una chulada Si me parecía Un precio un poquito Exagerado Dos mil pesos Me salió básicamente A la mitad amigos Estuve investigando un poquito Más o menos ahorita En reventa Sobre todo en reventa Se anda valorando Entre unos mil Doscientos Mil quinientos pesos Más o menos Dije pues es el momento La neta es que es el momento No sé Se especula muchísimo Con esta pieza De que va a subir Mucho de precio De que no sé qué De que incluso Le puede pasar Como le pasó Creo que a una Datsun del año pasado Una rosita Que eso es lo que dicen Amigos no me consta Pero dicen que anda Como por los Tres mil pesos Esa pieza No lo sé Pero pues al final De día yo dije Bueno independientemente De si va a subir O no va a subir A mi me encanta El modelito Es una belleza Y dije vamos a comprarnosla Vamos a comprarnosla Lo evalué amigos Lo evalué Y dije pues encontrarla También colgada Va a ser bien complicado Porque todo el mundo Anda sobre esta pieza Amigos Todo el mundo Anda sobre esta pieza Va a ser bien difícil Encontrarla colgada Obviamente voy a seguir En la búsqueda A ver si me la puedo Encontrar así Ojalá Estaría chido O si alguien de ustedes Se la llega a encontrar Colgada Pues ahora sí que Compártanlo amigos En los comentarios O si quieren mandarnos Una fotografía Aquí les dejo Pues el correo De Caceres Escala Y pues para que seamos testigos Amigos De que pues a lo mejor Si la cuelga En algún lado Pero pues bueno Es una belleza Es una belleza Lanzémonos con el sorteo Amigos Y pues de una vez Banda 30 participantes En los demás grupos Eran 31 Pues ahora sí que Vamos a empezar amigos Déjenme ver solamente Checar si son Los integrantes De este grupo Siempre hay que checarlo Amigos Pues sí Sí son los integrantes De este grupo Del grupo de amigos Así que pues empecemos La eliminación A ver quién se va Primero banda Chequen Empezamos El primer eliminado Es nada más y nada menos Que Ortega Galmedina Ah no Medina Más bien Es que está rota Aquí mi pantalla amigos Pero pues bueno Brother Ahora sí que Para la próxima Y vámonos rechos Vámonos rechos amigos Como vieron Como vieron La cacería del día de hoy amigos Bastante chula ¿No? Miguel Moreno Miguel Moreno Se va eliminado Tiene el nombre De uno de mis ex jefes Amigos El buen Miguel Moreno Este De repente creí Que era él Pero dije No Es mucha coincidencia Realmente Pero Pues bueno Hay The Gothic Clown Chulada de De nombre Gothic Clown Será para la próxima Ahora sí que Vamos a ver Quien sigue Aquí en eliminación Erics Álvarez 500 brother Pues ahora sí que Para la próxima Ahora sí que Vamos a darle A darle con todo Les digo que Mucha banda Tiene nombres Realmente muy creativos En sus canales Arturo Zárate Para la próxima Brother Para la próxima Bien buena Arturo Vamos a seguirle dando Y sí La verdad es que Les digo que Hay banda que sí Tiene nombres Bien bien curiosos Vean aquí Estuvo muy cerca De salvarse Rafael Pero bueno Brother Será para la próxima Vamos a ver Quien más Va a salir eliminado Recuerden que Estos últimos 5 Van a ir Con los otros Brothers A rifarse Lisbeth Mercado Amiga Será para la próxima Muchas mujeres También aquí Metiéndose al Sorteo Queriendo participar Eso me gusta Eso me gusta Que sea para todos Mariano Barro Vean Aquí eliminado El brother Vamos a ver Quien más Ahí está Si vi muchas chicas Aquí también Queriendo entrar En el sorteo Pedro Garduno Ahora sí que Para la próxima Mi buen Pedro Vamos a ver Quien más Les digo amigos Les digo Juan Rondón Es el que se va Eliminado En esta ocasión Pero les digo Que Pues ahora sí Hice el esfuerzo Por comprarme Ese super Se especula demasiado Con ese super Treasure Hunt Yurtata Yurtata Se va eliminado También Muchos dicen Que ese super Treasure Hunt Lamborghini Se va a ir Por los cielos Yo realmente digo Pues da igual Thomas Rodri Brother Para la próxima Hermano Les digo Para mí Honestamente Da igual Si se cotiza Mucho en el futuro O si no Este Zavala El buen Zavala Se va Se va eliminado El canijo Este Porque pues a mí Personalmente me encanta La verdad es que Me gusta mucho El modelo Me gusta mucho El auto Y pues ahora sí Así que me lo quedo Amigos Sin más Wilmy Pérez Ahí está Eliminado Brother Y pues también Una de las cosas Que quise hacer Fue Pues compármelo Ahorita Porque pues sí Después Quién sabe Amigos Jerismar Fabiola Vean Otra chica Eliminada Del sorteo Pues vamos a seguirle Dando A ver Qué más queda Fuera Trejo Trejo CD O 127 Brother Quedas fuera Del sorteo En esta ocasión Te quedaste en fase De grupos Hermes Uy Estuvo muy cerca Hermes Así se han salvado Muchos Hermes Será para la próxima Hermano Ahora sí que Por si se están viendo Aquí Déjenos sus comentarios Rodríguez Cinco Boy El brother Cinco Boy Eliminado Brother Pues ahora sí que Para la próxima Hermano Vamos a ver Quién más Quién más Quiénes son los Finalistas Reform Uy Yo hice salvo Alesun Reform 80 51 Vientos Eliminado Brother Será para la próxima El buen Arón García No sé si es el Arón que se encontró El Super Treasure Brother Estuviste cerca Chapina Bonita No sé si sea chica Realmente Pero pues Yo creo que sí Realmente eliminada Amiga Será para la próxima El buen Arón Les digo No sé si este Arón sea El que Se quedó En control El Super Treasure Hunt El Pontiac En otra ocasión Pero pues bueno Aquí hay un Hay un Arón Y Kevin Casas En esta ocasión Termina yéndose Eliminado Muy cerca Muy cerca Ya de estar Dentro de los Finalistas Todavía faltan Algunos Algunos tiros Vamos a darle Fernanda Les digo Las chicas Se están quedando Se están quedando Fuera Venga Pues eliminada Fernanda Bonito nombre Sinceramente bonito Nombre Está chido Vamos a seguirle dando A ver Qué más Giovanni Giovanni Biker Brother Eliminado Eliminado Mi buen Giovanni Ahí está Pues bueno Vamos a seguirle dando Cuántos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Venga Dos tiros más A ver Qué show Alesun Alesun Eliminado O eliminada Amiga O amigo Ahora sí que Pues vamos a darle Creo que falta Un tiro más A ver Quién se termina yendo Mere 2982 Venga Mere Pues ahora sí que Carnal O carnalita Eliminada O eliminado Será para la próxima Déjenme ver Ya prácticamente Aquí están los 5 Los 5 finalistas Amigos De este sorteo De este grupazo El grupo El último grupo Amigos Ya el que nos faltaba Joshua Miranda Luis Leonel Enanito BRD Aarón Aarón García Les digo No sé si sea el buen Aarón El que yo conozco Y pone 850 Brothers Pues todos ustedes Son los que pasan A la final Acompañando A los otros Brothers Algunas de las piezas Que hemos estado Recolectando En los últimos tiempos Amigos Las vamos a poner aquí Tengo ganas de poner Uno de estos Lamborghini Que por cierto También lo conseguimos El día de hoy Chuladas de cacería Si amigos La verdad Y pues bueno Que me dicen De esta belleza Este si es para mi amigos La verdad me encantaría Que salieran muchos Así colgaditos Y demás O que estuvieran Un poquito más baratos Y pues si Estaría chido Darlos de regalo Sinceramente Pero pues Este si Este si No se en cuanto Ande amigos Ahorita este brother Pero Al menos Hace unos cuantos meses Si estaba Estaba cariñosón Pues ahí esta Una pieza Básica Les digo Voy a poner uno Dentro de estos regalos Ahora si que se los presentare En la final Una pieza De las nuevas De las nuevas En cada uno Y pues ahora si que Lancemos amigos Espero les haya gustado Muchísimo la cacería Del día de hoy Aquí estuvo el sorteo Ya del último grupo Y nos estaremos viendo Ya para la final De este hermoso sorteo Amigos Que estamos haciendo Por los Diez mil suscriptores Amigos Yo soy Sumigo Jai Como siempre Y hasta la vista Brothers Bye bye Bye